Si hay un ejemplo de cómo sobreponerse a las adversidades, ese es el de la cooperativa Carlos Bastida del municipio de Cautocristo en la provincia de Granma, paraje bendecido por el afluente más largo de la isla. Cuentan que en 2017 las tierras que hoy dan frutos para esta porción oriental y otras provincias cubanas estaban al borde del abismo. Un buen líder, apoyo político y gubernamental, junto a un colectivo emprendedor, devino fórmula perfecta para este resultado. La cooperativa viene trabajando hace alrededor de cinco años en aumentar los resultados productivos, financieros y económicos de la cooperativa. De las 425 hectáreas de tierra hoy cultivables en la cooperativa, tenemos alrededor de unas 325 hectáreas sembradas. El resto de las áreas están en la preparación de tierra para la campaña de frío, que se piensa sembrar tomate, pimiento y otros cultivos que también están en la campaña. Ahora, nuestra cooperativa, su cultivo fundamental hoy es el plátano, que tiene alrededor de unas 200 hectáreas de plátano sembrado en varias variedades. Dígase el plátano fía 01, 04, el 21, el burro. La incursión del cultivo de la jipicante le asegura la exportación y es otra vía de ingresos para los más de 180 miembros. Aquí se conspira a favor de la producción de alimentos para el pueblo, garantizando el autoabastecimiento local y aplicando ciencia e innovación al surco. Nosotros hemos buscado la alternativa de la cooperativa poder producir nuestros propios abonos orgánicos. Hoy tenemos un centro de producción de humo de lombriz y también utilizamos mucho la materia orgánica. Tenemos relaciones de trabajo con suelo, un proyecto con suelo que nos ha beneficiado. Aplicamos nosotros en la cooperativa mucha tabaquina y la ligamos con otras cosas como es el árbol del nin, como la propia cardona y hacemos un compuesto. Un compuesto de esta parte, un compuesto fundamentalmente biológico para poder contrarrestar las plagas en los cultivos. Hoy estamos encadenados con la huevia Marte de Artemisa en el tema de los frutales y también estamos hoy vendiéndole fundamentalmente a la cadena hotelera de Holguín, que semanalmente se le lleva producciones para allá en el tema del turismo, sustitución de importaciones y el apoyo que hace falta del país en este sentido. No obstante eso, también tenemos mercado nuestro, que vendemos directo nuestro mercado en los puntos de venta. Un sistema de pago vinculado al resultado final de la producción motiva a mayores rendimientos. Está motivado porque hoy el anticipo mínimo está en 8.500 pesos los cooperativistas, porque todo está vinculado al resultado final de la producción, ingresos menos gastos. Y todos los centros de costo están vinculados, no solamente las áreas de producción de la parte de los cultivos varios, sino todas las demás áreas están vinculadas como carpintería, taller, la fábrica de pienso, los módulos pecuarios. Eché un semillero allá y me salió en 36.000 pesos. La tierra nos lo da todo, trabajar con amor. ¿Usted ve esa plantita así? Es igual que una mujer, que hay que tratarla suave, delicada, con cariño y siempre decir, sí se puede. No esté negativa, pensando negativamente. No, que esto no se puede, no, no hay nada imposible. 2023 es un año prometedor para la Carlos Bastida, ejemplo de buen hacer en esta región oriental de Cuba, donde la tierra invita y las manos laboriosas de gente de campo darán una vez más por Granma lo mejor que es también hacerlo por Cuba. Suzel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.